¡Suscríbete al canal! 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 Tuvo que ser operada para sacarle lo fino La meten en una abierta en la pista de la antena Jugando entre ciencias yardas con rivales de primera El artillero y el diablo no pudieron con la prieta Le hicieron una carrera allá en Dolores Hidalgo De la cuadra los nopales le aventaron un tapadón Landeros iba en la rienda y así le sacó tres claros También le ganó a un caballo de la cuadra de Cerralbo Corrieron trescientas yardas en el rancho del Tecano Ahí le quitó lo invito a ese famoso payaso Una abierta a la nación En la siguiente carrera la araña ya tiene puerta No le importa a quien se meta Está en la cuadra de Cerralbo Está en la cuadra de Cerralbo Solo esperando la fecha Y recuerda seguirnos en todas las redes sociales